Ahí está un chiste de gangosos Un chiste de gangosos Ahorita que ya dejaste ahí la parrilla Había un... Un pelado que llegó a una farmacia Entra el vato y dice ¿Está bien? Ah por favor Una zampirina Y le dice el de la farmacia Claro que sí señor ¿De cuántos miligramos la tiene? El bote de 100 patillas, de 200 tenemos de 500 también No me estás desmedalando No me estás desmedalando Yo estoy llegando bien Y tú te estás pasando de lanza conmigo Y diciéndome que No mames wey Salte y tengo parte de tu madre No señor tranquilo por favor yo estoy gangoso Casi puta madre Ahora resulta Que de todo pinche Monterrey Vi nada con el de la farmacia Señor Señor ¿Yo qué quieres que haga si soy gangoso? O sea desde que nací yo gangoso, 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 gangoso Y ya se me quedó No me estás Hijo de tu puta madre wey Ya me estás haciendo un cabrón Aparte de gangoso wey Estoy muy bueno para un putazo Sante, tengo un partito madre Sante Señor tranquilo Y en eso estaban wey Cuando llega otro cliente Y allá desde el otro lado de la vitrina Le dice Señor A mi por favor le encargo unos mejorelitos Y voltea el vato de la farmacia y dice Claro que sí señor Nomás atiendo al señor Y ahorita voy con usted ¿Viste? Hijo de tu puta madre No mames Dante wey Te voy a partir tu madre ¿Por qué? ¿Qué pasó? Señor Te estoy oyendo Te estoy oyendo Te estoy oyendo ¿Cómo hablaste? Me estás arremelando Cállese los hijos Lo estoy arremelando a él Estaban en un zoológico compadre Y había un gorila Una gorila Hembra Que era la pinche sensación Ahorita la gorila O el gorila Está en extinción wey Está este No hay muchos wey Entonces Era un gorila este Pues muy bonito Muy grande Y la chingada Pero Empezó el pinche gorila Así como que a Como que empezó a jotear Empezó a sentirse medio malancón Y la chingada Unos creían que era coronavirus Le hicieron el pinche chequeo Le metieron un cotonete De este tamaño Aquí así en la nariz Y no era wey No era coronavirus Le hablaron a otro veterinario Oye Y desfilaron como 3, 4 veterinarios Hasta que llegó uno wey Que dijo no Esta pinche gorila Lo que le hace falta Es un jodido Oye Que a alguien le de una pinche buena sacudida Y entonces los directores de ahí del zoológico y la chingada decían Por eso y luego ¿Quién chingaba? El gorila de la misma raza Y del mismo tamaño Que se la pueda llegar a chingar Estaba jodido No, estaba en casa de la madre Ya se estiguió Ya se estiguió Estaba en Tasmania Una mamá así Entonces este Oye ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Si queremos salvar a la gorila? ¿Qué podemos hacer? ¿Y que esto y que lo otro? Y lo dijeron Pues don Gaspar El que le da de comer ¿Qué? Que se la chingue ¡Cala chingada wey! No, pues don Gaspar estaba gordito No, y aunque hubiera estado flaco Y grandote Y moreno Entonces daba así como que el aspecto de gorila O sea, si estaba así Y hasta caminaba así de repente Entonces Como que dijeron Don Gaspar wey Es el indicado ¡Chingue! Y oí todos No, pero ¿Cómo le vamos a hacer con don Gaspar wey? O sea, no va a querer Pues si es el que le da de comer Pero Pero pues no No creo que se la vaya a querer chingar Dijo Mira El director de ahí del zoológico dijo No batalles wey Ofrécele cinco mil pesos Don Gaspar anda bien necesitado wey Por cinco bolas Ahorita la situación está bien precaria Está bien Y dale cinco mil pesos Y yo creo que se acepta Dijo Bueno, pues oye Pues ahí van a hablar con don Gaspar Dijo Oiga don Gaspar Dijo ¿Qué pasó? Dijo Fíjese que la gorila anda media malancona Se siente así Yo la veo como que anda media tristona Y la chingada Ya vinieron varios veterinarios Y ahora resulta que Que el último veterinario dijo que Que lo que necesita es que alguien Le de un pinche Le de un enfiarrón con madre Sí Y luego don Gaspar dijo Ah, que la chingada Dijo Y ahora ¿Y cómo le vamos a hacer? Este Dijo No, pues de hecho Estábamos pensando en usted No, le digo ¿Cómo? ¿Qué tienen? Pues ¿Cómo voy a decir yo? Mire, usted le tiene mucha confianza La... La gorila lo quiere mucho Sí Entonces Este No va a ser difícil Cualquiera de nosotros Que le quiera meter la... Sí Pues va... Va a salir... Pero don Gaspar Pero don Gaspar Por hombre Si le da de comer diario Entonces no le va a poner peros No, no No, no Esas chingaderas No, no Yo nunca le sigo infiel a mi vieja Eso no cuenta como infidelidad Infidelidad a la del potro O sea Sí, claro Esa sí Esa sí es una chingadera No, no Y usted no Porque es una gorila O sea No se le hacía mala onda Se le hacía mala onda ser infiel Exacto No cogerse un gorila No, no cogerse un gorila Era lo de menos Ah, ok El pedo es la infidelidad con la señora Y tiene razón Claro Y luego dijo No, mire don Gaspar Estábamos pensando en Pues ¿Cómo ves? Cinco mil pesos Ah, cabrón Dijo cinco mil pesos Por chingarme a la gorila Dijo Sí, ándele Anímese Dijo Bueno, dos condiciones Dijo Díganmelas Una Que no haya nadie Grabando Que video Que documentando el pedo Y que la chingada Porque ahorita con las redes sociales Vuelan todos los pinches videos Y yo no quiero que me ande ahí Circulando en Facebook Y en YouTube Que don Gaspar se chingó a la gorila El cojo gorila El cojo gorila Lord gorila No, no Dijo Yo no quiero nada de videos No, no, no No hay pedo ¿Y cuál es la segunda? Dijo Que los cinco mil pesos Me lo descuenten en quincena 500 Porque así de chingada No, no lo traigo No lo traigo Dijo Necesito que me los Descuenten poco a poquito Era un cabrón Oye, pues total Dijo no Ni la hizo de pedo Con la vieja Me voy a suicidar El salado El salado Abrió la ventana Y se aventó Vivían en un piso 8 Un edificio Y se aventó El pendejo Para la calle Para matarse Pero como estaba bien salado Donde se avienta Iba pasando un camión De tres y media toneladas Con un chingo De colchones En la caja Este pendejo Cayó en los colchones Y rebotó Wey Para la banqueta Y no se murió Wey Es puta madre Con la pinche pata Y yo ya debería estar En el cielo Chingada madre Y iba camino Eh Ahí por la macro Ah Estaba un elotero Y llegó con el elotero Y le dijo Compi ¿Tienes un cuchillo Que me prestes? Para partir un limón Porque traigo un Por pedo No traía limones No se quería Quería cortarse las venas El elotero confiado Y aparte tenía mucha gente Dijo Dale, dale wey Chinga a tu madre Este pendejo agarró el cuchillo Se fue atrás De unos arbustos Y se cortó las venas Pero Pues en la macro plaza Pendejo Pues había un chingo de gente Wey Lo vio la raza Y dijo Eh no compi No lo hagas Y la chingada Le pusieron unas telitas de cebolla Y lo salvaron Chinga No se murió el pendejo Chato salado Salado de a madre No se murió Pero si se chingó unos tendones Que tenemos aquí Ajá Y le quedó la mano así wey Oh que la chinga O sea mano chueca Y pata chinga Y le decían No mames me quiero morir wey Son mamadas Mira como quedé Madre Y iba camino para su casa Y llegó a la tienda de la esquina Dijo Doña Soco Siempre hay una de Doña Soco Doña Soco Doña Soco Doña Soco Y la señora no te contestó Estaba como la de la película Doña Soco Tiene veneno para ratas Dijo Tienes muchas ratas mijo Muchas Por pedo Era para el Pinche veneno No se lo tomó Sí Pues ya se quería suicidar Y Doña Soco confiada Le vendió el veneno Este pendejo llegó a su casa Lo abrió como pudo Con la mano cucha Y la chingada Se lo tomó Vejilo Pero Donde lo estaba cerrando El pinche veneno Para tirarlo del bote De la basura Se da cuenta De la fecha de caducidad Del veneno En la tapa Decía Diciembre 2008 Chin ¿Ya no servía? Estaba caduco El pinche veneno No se murió Wey Salado De a madre No se murió Pero pues al fin veneno Le chingó la cara Le pegó la boca así Pinche vate Tenía Y se le cerraba este agua Le fue una parálisis De ese lado O sea no mami Yo me quiero morir Me lo hubiera visto yo al vato Dice Eh dame wey No traes Con la boca así Eh dame wey No traes Oye Mami cheque Asparta cheque Si gente se ve Hasta el tronco Y la quijada Porque derecha De nuevo No mami Yo me quiero morir wey O sea Mi madre Mira como que de Ni para morir me va algo Madre chingada madre Hoy se le olvidó Al pedo del suicidio Dijo No mami ya Estoy bien puñante Para suicidarme Me voy a Y se metió a una cantina A tomar wey Ya Tienes un mar El suicidio Y estaba sentado en la cantina Con la pata tirante así Echando cheve Pero Y agarraba cacahuates Con la mano cucha Se le tiraban todos por aquí wey La pura sal se chingaba Le tomaba Le tomaba la cerveza Se le tiraba la mitad por acá Y salía un pinche desmadre Y en eso entra un comando armado A la cantina Todos encapuchados wey Con armas largas Y la chingada Entran a la cantina ¿Quién es Felipe Villanueva? ¿Quién es Felipe Villanueva? Y este pendejo en un rincón dijo Pa' huevo wey Aquí me carga la chingada Yo no soy Felipe Villanueva Pero fue así que soy Chinga su madre Aquí me acribillan Vámonos Y se levantó el vato Y se persinó Porque Se hizo muy católico wey Ya wey Porque ya tenía La señal de la cruz En la mano Ya la tenía Ya Si no Dijo yo Yo soy Felipe Villanueva Dijo señor Villanueva Sálgase porque vamos a matar a todos Estaban en el béisbol Pinche estadio lleno Mamayón wey Y había un pinche pitcher Que era la sensación wey No hombre pinche vato Surgido de fuerzas básicas No fuerzas básicas no hay en el béisbol No se nada de béisbol wey Tu dime que era el que metía las canastas Y todo si que si El caso es que el vato era la mera pirinola Y estaba pinche y pinche Y llevaba como 10, 12 ponches wey En el juego y Y todo Pinche pinche de que Con madre Y que Y toda la gente ovacionandolo Ya faltaba un out wey Para acabar el pinche juego Pero el vato ya andaba bien jodido del brazo Pues había aventado todos los nueve entradas wey Y el pinche pinche ya le dolía el brazo con madre Y tenía una velocidad bien cabrona no Entonces le zumbaba el churro con madre Hombre el vato agarraba así Y lo Y no Pues ponche y ponche Puros flies Hombre los tenia dominados Era su primer juego Entonces Pues la gente Cáete de vuelta loca con el pinche pinche Pero Ya en el ultimo out ya no podia Y le habla al catcher Al montículo Así se dice wey Montículo Se oye muy apestoso Pero así es Entonces Estaban ahí en el montículo Y Y el pinche siempre se pone el guante en la boca Como si fuera a cubrebocas No es que ya te habían visto desde antes Exacto Para Para que no le chinguen las señales Lo que le van a tirar el catcher Y le dijo Eh compadre Ya no aguanto el pinche brazo No seas culo wey Le decía al otro Falta nomas un out Ya no puedo wey Al chile ya no puedo Me duele un chingo el pinche brazo Que hago Metan otro pinche no mames No wey Tu la llevas con madre wey Ya la llevas de gane Falta un out Por favor Con este out te va Llevas el juego perfecto Osea ya aguantate puto No mames Es que no wey Ya no Al chile ya no puedo wey Se tapaba por mi vida Estaba llorando wey Me duele un pinche brazo Me duele un chingo wey Me duele un putazo wey Son mamadas Porque a mi no me contrataron Para estas mamadas wey Yo creo que iba a pichar Unas 7, 6, 7 entradas Ya son 9 wey Me duele un chingo el brazo Sabes que chingar su madre Me voy a salir No wey no te salgas Le decía el cachero No seas culjoto Quédate Dijo pues voy a hacer como que te la aviento Voy a hacer todo el pinche movimiento Al cabo estoy pichando con madre Y bien duro Y el pinche Tu nomas truena El guante Le decía el cachero Tu nomas hazle así pa Y luego haces como que me la regresas Y yo hago como que la agarro Y va a marcar strike wey Porque va a estar ahí Dijo no wey Nos van a chingar wey El vampire es profesional Dale wey Traigo velocidad No hay pedo Échale Y se va el cacher Y este pendejo agarra la bola de lado Y no la aventó wey Pero el otro puto Y el vampire Strike El bateador así Con su pinche madre Y el otro lo agarraba como que se la regresaba Y el otro pa Algo que sentió como que se le iba a ir Y otra vez Y el que se la quedaba acá wey Y el otro wey pa Y el vampire strike Strike Y el pinche bateador Y el otro wey Y el otro pa Y el otro pa Hecho madre para que no se diera cuenta El bateador Hijo de su puta madre Y el bateador así Que pedo Oye el otro Deja la tercera Y el otro pa Y el otro pa Se acabó el juego Y la chingada Ay la chingada Y así como que se la avienta así Y la chingada Y el otro pa Y se va el bateador wey Con el vampire y dijo Ey el otro wey Algo estuvo mal aquí Dijo qué Dijo, no mames, las dos primeras Ok Pero la última iba bien alta de la madre Pero bueno Este güey llegó al infierno Era su primer día en el infierno Entró el vato Sacado de onda porque no sabía qué pedo Lo recibió un diablío hostes En la entrada En el infierno hay hostes O sea, tienen todo el pedo Entró y llega una diablita Así como con minifalda Buenas noches Bienvenido al infierno ¿Es usted de nuevo ingreso? Dijo, sí, madre, me acabo de morir ¿Cómo está aquí el cotorreo? Dijo, mire, es bien fácil A todos les vamos a poner cuernos y cola No le podemos poner las dos cosas Al mismo tiempo Porque la adaptación es muy, muy difícil Les ponemos los cuernos y la cola Ya lo hemos hecho Y con los cuernos Se andan topando en los marcos de las puertas Y se andan pisando la cola Y se la zafan Y traen un pinche desmadre Entonces mejor Primero le ponemos los cuernos Y a los seis meses la cola O al revés Primero una cosa Ya que se acostumbre Dijo, bueno ¿Y tú qué me recomiendas primero? Le dijo a la diablita Y dice la diablita Pues yo te recomiendo Que te pongas primero la cola Dijo, ¿y por qué? Dijo, mira Los cuernos Te van a hacer unos agujeros aquí Para meter el cuerno Y duele de la madre, güey En cambio la cola Pues ya tienes el agujero hecho Entonces ese nomás entra y listo Enrosca y ya Dijo, bueno Oye, pues entró el pelado Y estaba así Un Lleno de colas Entró el vato así Dijo A ver, bájame esa Siempre te gusta la que está más lejos Agarró un palo de escoba así Le bajó la cola Se la puso Dijo, ¿cómo se me ve, primo, esta? Dijo, no Se te ve como larga, güey Tú apenas la medium Ponte la medium Y le puso la medium Y dijo, ¿esa? No, esa se te ve con madre Dijo, ya está ¿Me la pongo yo? Dijo, no, 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 no La tengo que poner yo Porque los de nuevo ingreso Se la meten chueca O aprietan las pompis Antes de tiempo Y me le chingan la rosca Milimétrica Que trae esta madre Y es un pedo Andarla cambiando con garantías Entonces mejor Yo te la voy a poner ¿No? ¿Está bien? Nomás flojito Agáchese Y yo solito voy a meter la cola Y cuando yo le pique la costilla Ahí usted aprieta No, está bueno Oye, agarró el pelado El diablo ¿Confiado? Sí, pues, ¿eh? Pues estaba en el infierno ¿Ya qué hacía? Ya peor no le podía ir Estaba la cola Le puso cinta teflón Para que no gotie Para que no fuge Para que no fuge Tú ya sabes Es horrible eso de que enroscas algo Y luego empiezas a fugar Si llegas a caer en el infierno Ya vas a saber qué pedo Pero bueno No, para llevar el teflón Para llevar el teflón Le puso el teflón ¿Dónde se la puso, compadre? Apenas y le tocó Sintió Pues mecanismo de defensa Del macho chingón Donde sintió un cuerpo extraño Este güey apretó las nalguías Pues le dio miedo Y le voy a hacer así La toma Así apretó, güey Porque No, no Apretó porque Le dio así como Sí, el cuique Y se chingó un pedazo de teflón Dijo No, cabrón Hasta que esté Ya adentro Oye, pues total Me van Ya veo mañana Los memes De las nalguías apretadas Pero bueno Oye, pues total Este Dijo No, hasta que esté adentro Chinga madre No, no me apriete las nalgas Antes de tiempo Porque me le vas a chingar La rosca No, perdón, perdón Hoy le atascó la cola Dijo Ahí está Apretale Muy apretó Dijo A ver, camínale A ver si no la sientes floja Y el vato caminaba Dijo No, está bien No se salen No, ahí está Dijo Pásale aquí al salón continental Va a haber una reunión Para todos los de con cola Hoy entró el vato, güey Con la pura cola Los cuernos No, todavía lo sabía Entró pinche fiestón, güey Con madre que tenían Y el vato, güey Así, oyendo la música Y tenían un vato Asando carne No, hombre Unas hieleronas Con cheve Media caliente Porque estaban en el infierno Estaba el calorón con madre Y este güey Le daba vuelta la pinche cola Saludando raza Que conocía Eh, que hule Y le daba vuelta la pinche cola Y baile y baile Y empezó a dar la pinche vuelta Y de repente se emocionó Y le daba vuelta Así más duro Hijo ese Como si estuviera Floreando la riata Sí, sí, sí Y en una de esas Le dio muy duro Y se quedó con la pinche cola En la mano Se la zafó ¡Chinga, su madre! Y otra vez Se la puso el solo Y en una que iba Andaba bailando Le pisó la cola A una muchacha Y le zafó otra vez la cola Y dijo ¡Chinga, qué batalladera Con este pedo! Fíjese señorita Y se puso otra vez la cola El solo Y una que iba para el baño Se le atoró la cola Así en la silla Y se le volvió a sal ¡Ay! Otra vez Y se la puso Pero ya Donde se la puso Se despertó ¿Cómo? Estaba soñando El vato andaba de viaje Andaba Narrando En un mundial Con puros compas ¿Sí? ¿Algún amigo? Sí, con puros Conductores De otro canal Sí, claro Sí, no vayas a pensar Que tú No, no, no Andaba Estaba dormido Con un compa Bien pegadito Lo tenía así Dijo ¡Ah, su pinche madre! Y se acordó, güey De lo que estaba soñando Dijo Ya vale un mal Y voltea a ver al compadre Y el compadre Con los ojos cerrados Como que estaba dormido Pero haciéndose pendejo No estaba dormido ¡Ah, mañoso! Y lo vio Y dijo ¡Ah, hijo de tu pinche madre! Y le pegó ¡Compadre! Y el otro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te hagas pendejo? ¿No estabas dormido? Sí, güey Estaba dormido Yo, güey ¿Qué pasó? Dijo ¡Pinche compadre! Me da un chingo de pena, güey Pero Le quiero hacer una pregunta Y quiero que me conteste Con la verdad ¡Ay, compadre! ¿La verdad? Usted dígame Me 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 la metió La verdad La verdad Digo, pues al principio sí Pero ya después tú solito la agarrabas Ha 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 ha